Las niñas que voy a nombrar, las escogí porque he estado viendo el trabajo que ellas me han venido realizando conmigo, que me llaman, que también dicen los foros, o sea, son como las que más, o sea, todo el club obviamente para mí es importante y van a seguir obviamente con nuestras actividades y todo, que es lo de las strip teams, lo que pasa es que portamos al tratar de hacer cosas en el centro, o canales 3 y todo eso, obviamente todo el club no puede ir, entonces ellas van a ser como las representantes de nuestro club, ¿por qué? Pues que son las que quieren estar como más activas, ¿entiendes? Pero entonces quiero que quede claro que no es que sea otra dirección. Yo quiero proponer algo para que no haya él, pues, no, pero podría ser, yo se quedaba haciendo con la paridad de mis obras, entonces que se saque también a alguien del club, por rifa, para que nos haya predilección, porque... o sea, o sea, o sea, de pronto no van a ser strip equipo y de pronto vamos a hacer... Sí, por rifa, pero... ...lo que no sé es cuántos vamos a entrar... 10, 20... No ¿No? ¡Quince! 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 ¡Pero no! ¡Quince! ¡Quince! Super Secretario Solvamente esta la Presidenta Se da hoy el Presidente Se da gente Secretario Si Strategy La Recocha ¿O sea Sara? ¿Cómo es su nombre? Natalia Vendaño. ¡Bravo! ¡Sí, gracias! ¿Aula, caballero? Sí, momento, momento. ¡Bravo! No sé cómo se acercó esta cosa. Pero es la que se va a pasar. Sí, es la que se va a pasar. ¿Quién se escuchan en un grito? ¿Quién? ¡Bravo! La de la sombrilla, ¿quién fue? Ah, fui yo la de la sombrilla. ¿Quién? ¡Ana! ¿Dónde está Dani? ¿Dónde está Dani? ¿Dónde está Dani? ¿Dónde está Dani? Lombana. La que hace los super montajes tan divinos. ¿Dónde está Dani? ¡Earna! ¡No! ¿Cuántas manos? Falta el nombre, falta el donante. ¿Qué es Pablo? ¿Jesús? ¿Paula o Paola? Paula. ¿Dónde está Dani? ¿Por qué? Igual que fui un hijo a los 15 meses. ¿Qué es Pablo? Pero no tan como nacido. Ok. ¿Cuántas van, Laura? Aprende. ¿Cuántas van? ¿Cuántas van? ¿Siete? ¿Cuántas? 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 ¿Ya te notaste? No. No, no sé. No, no sé. Estás Adriana con Rory y Sandra que también están muy activas. ¡Bravo! No, ustedes no. ¿Tatiana? ¿Tatiana? ¡Y! ¿Cuántas van? ¿Cuál es Tatiana? Se me perdió Tatiana. No te veo. Dímelo. ¡Tatiana! ¡Maphe! ¿Cuál es Tatiana? ¡Maphe! 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 ¿Qué hacemos con los niños? ¿Será que nos metemos? ¡No! ¡Vale! ¿Para qué? ¡Bravo, Jesús! ¿Jesús o qué? Tienes que ser más activo con el fan club. ¿Cuántas van? ¿Cómo es su nombre? ¿Jesús o qué? ¡Jesús! ¡Jenifer! ¡Jenifer! ¿Cuántas van? ¿Y Valeria? ¿O Laura? Si es que faltan... Yo quiero meterle al hijo de madre con más remoto. ¿Cuántas van? ¿Cuántas van? ¿Cuántas van? ¿16? ¿16? ¿16? ¿16? ¿Elegimos las 20? ¡Sí! ¡Sí! ¡Elegile a Feria! ¡Valeria! ¡Valeria! ¡Lola! ¡Valeria! ¡Bravo! ¡Vamos, entonces damos la voz también! ¡Vamos! Ay, me damos la voz también. ¡Bero! ¡Pero menos! ¡Ay, Nicolás sí! Nicolás ¿por qué no vino? Está parado en las cordales. Ay, au. Ella, si yo sé, es horrible. ¿Te refieres a Nico? ¡Sí! ¿Cuántas más? ¡Nico! ¡Nico! Le dice ya a Nicolás, diría como ¿cuándo más? ¡Mico! ¡Nico! ¡Nico es no! ¡Nico! 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 ¡No! ¡Nico! ¡Oh, no! ¡Para si me mandó remitas en los papeles! Y no lo aceptaste. Y por la verdad que salí, no lo aceptaste. ¿Ya estás? Todavía no. ¿Quién más está? ¿Aún mí? ¿Quién? ¿Quién? Sí, sí, sí. ¿Qué me traen? Oye, ya están. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¡Vaneta! 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 ¡Listo ya! ¡Ahí va! ¡Después vamos a empezar a vacunarte! ¡Despídete! ¡Vaneta!